Presentamos el programa de la semana del 25N, como ya explicamos desde el primer año, nosotras un día para reivindicar algo tan importante como esto, nos ocurre como el 8M, no queríamos que quedara en solo un día y por eso lo extendemos una semana. Darles las gracias a la Federación de Asociaciones de Mujeres, Areny y Laurisilva, porque una vez más se han superado con el programa, es una pasada. Cultura y reivindicación a partes iguales. El 25N es un momento para poner sobre la mesa y sensibilizar sobre ese tipo de violencias que no son comúnmente conocidas o que al menos se habla muy poquito de ellas, que es el caso de la violencia ginecoestétrica. Entonces para ello lo que hemos hecho ha sido invitar a profesionales desde el ámbito sanitario y también desde el ámbito jurídico para que pongan sobre la mesa un poco el contexto que hay en esta ocasión sobre esta temática, ya sea desde la intervención, desde la sensibilización, la prevención o incluso sobre los testimonios que pueden ocurrir en algunos casos. Nosotras desde la Federación seguimos haciendo ese trabajo de sensibilización desde edades tan tempranas y sobre todo en ámbitos tan importantes como es el educativo. Hemos realizado junto a la Consejería de Igualdad, Feminismo y LGTBI talleres en materia de consentimiento y consenso sexual para jóvenes y adolescentes en el municipio y muchas de las dinámicas que hemos desarrollado en estos talleres ha llevado y ha dado como lugar una exposición que tendrá lugar, bueno, de hecho ya está hoy en marcha en la Casa de la Cultura, que también les invitamos a que puedan pasar por ahí ya que se trata de una exposición interactiva en torno al consentimiento y consenso y sí, interactivo implica que hay una serie de actividades como una ruleta, un pasapalabra que todos los visitantes pueden acudir y pueden interactuar con los distintos elementos. Así que invitamos obviamente a todas las edades, a toda la ciudadanía en su conjunto que se inscriban y participen en todas las actividades que tendrán lugar esta semana.